Mi nombre es Florencia Silva, soy artista de la ciudad de Mar del Plata. Vinimos a Rosario, a Crudo, a hacer una residencia con tres artistas más. Y bueno, la obra que fue como el resultado de esta residencia es algo sitio específico, es como un foco de calor para calefaccionar el espacio, que trata de integrarse también y que fue parte de un proceso de todos estos días, de estas dos semanas, de ir viendo cómo materializarlo. Mi nombre es Juan José. Cuando llegué a la residencia, no sé del todo por qué, me encarnicé con ese cuadrado oscuro que había sobre la entrada. Quise ocupar el espacio de una manera particular, bueno, llegué a esa red, que la tejí en unos días acá en Crudo. Y también lo que me interesaba era hacer lucir ese espacio. Soy Mariana Pellejero, fue muy buena la residencia y una instancia de ponerme a trabajar. Quise explorar los colores, los brillos, la materialidad, dándole muchas capas de pintura al papel, a un papel muy fino, llevándolo a que quede súper grueso. A jugar con los colores del río en relación al color rosa. Eso es en lo que más me aboqué. Mi nombre es Marcos Calvari, soy un artista de Mar del Plata. El trabajo que desarrollé fue organizar un concierto de bateristas en el espacio público, frente al reloj de la terminal de micros. Hicimos un concierto de improvisación guiada por una suerte de instrucciones muy sencillitas que estaban en relación al reloj de la terminal. Yo lo veo como un intermedio entre la música y la performance. El nombre es Concilio. Concilio como esta idea donde se juntan un montón de personas a conciliar algo.